Al margen de donde se produzca la acción tóxica en la nefrona, un senobiótico puede iniciar su daño celular mediante varios mecanismos. Mecanismos que pueden producir la muerte de las células y como consecuencia alterar su funcionalidad. También pueden modificar ciertas funciones celulares sin comprometer su viabilidad. Estos mecanismos se pueden dividir en dos grandes grupos. En la célula hay una serie de dianas que desempeñan un papel en la muerte celular. En general se cree que una interacción intracelular inicia una secuencia de eventos que conduce a la muerte celular. Pensar que sólo hay una secuencia de eventos para la mayoría de las sustancias tóxicas es una idea simplista, dado el amplio número de objetivos disponibles. Por el contrario, es más probable que se produzcan múltiples vías con varias secuencias de eventos, distintas y comunes que pueden conducir a la muerte celular. En el estrés oxidativo se generan moléculas como son las especies reactivas de oxígeno, ROS y los radicales libres. Ambas se pueden formar, por ejemplo, en reacciones asociadas al citocromo P450 y a las antinoosidasas. Estas moléculas son muy inestables debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no apareada, ya que reaccionan químicamente con macromoléculas celulares como proteínas y ácidos nucleicos y, como consecuencia, producen daño celular significativo. Se destacan dos tipos de daño tóxico, las peroxidaciones lipídicas, capaces de originar diversos tipos de alteraciones en la fluidez de las membranas, en su permeabilidad, en las características del transporte a través de ellas o en las actividades enzimáticas, roturas en las moléculas de ADN, alterando su metabolismo y la síntesis de proteínas. Existen varios mecanismos a nivel intracelular cuya función es disminuir los efectos adversos de estos radicales libres. Enzimas como la superóxido dismutasa y la catalasa aumentan la conversión del radical superóxido en agua y oxígeno molecular. También la glutatión peroxidasa que reduce el peróxido de hidrógeno. Moléculas antioxidantes como el ácido ascórbico, vitamina C, tocoferoles y glutatión, que en presencia de radicales libres se oxidan, donando un electrón y los radicales libres pierden su reactividad. Los agentes nefrotóxicos inducen un aumento del calcio citosólico libre por su capacidad de aumentar la permeabilidad de la membrana al calcio o porque disminuyen tanto la recaptación de calcio por el retículo endoplasmático como el bombeo de calcio al exterior o por ambos mecanismos. Este aumento de calcio intracelular activa diversas enzimas, altera la actividad enzimática de la membrana y su permeabilidad, inhibe la bomba K atepasa del retículo endoplasmático y desencadena peroxidación. La señal procedente de los receptores de la superficie celular se transmite hasta los factores de transcripción mediante interacciones proteína-proteína y fosfodilaciones proteicas sucesivas. Los ligandos estimulan la autofosfodilación de los receptores de los factores de crecimiento presentes en la superficie de todas las células. Estos receptores fosforilados se unen a continuación a unas proteínas adaptadoras a través de las cuales se pone en marcha la cascada de las proteínas quinasas activadas por mitógenos, consistente en una sucesión de fosfodilaciones de proteínas quinasas que finalmente alcanzan los factores de transcripción. Las sustancias tóxicas causan una transducción aberrante de la señal, generalmente mediante una alteración de la fosfodilación de las proteínas. Ejemplos de nefrotosidad a través de este mecanismo son el cisplatino y el cadmio. Los agentes tóxicos pueden provocar cambios en la integridad de la membrana. Estos cambios pueden deberse a alteraciones inducidas por el tóxico en los componentes del citoesqueleto y en las interacciones membrana-citoesqueleto, o pueden acompañarse de trastornos del metabolismo energético o de la homeostasis del calcio, hiperoxidación. Daño en las mitocondrias. Hay muchos agentes nefrotósicos que provocan trastornos funcionales de las mitocondrias y que comprometen la respiración y la producción de ATP o de otros procesos celulares. Las mitocondrias desempeñan un papel esencial no solamente proporcionando gran parte de las reservas energéticas de la mayoría de las células, sino también determinando si las células deben morir por apoptosis o por necrosis, según las concentraciones de ATP existentes. Daño en los lisosomas. Se considera que los lisosomas inducen lesiones tisulares al romperse y liberar al citoplasma las enzimas lisosómicas, fosfolipasas, endonucleasas y proteínasas, y los tóxicos absorbidos, cuando éstos se acumulan en exceso y saturan los lisosomas. Ejemplos de nefrotóxicos lisosomales son aminoglucósidos como la gentamicina y la amicacina. Daño en el ADN. Ciertos tóxicos pueden formar enlaces covalentes con biomoléculas. Estas uniones en el ADN pueden causar una replicación defectuosa o la ruptura de la cadena de ADN. Ejemplos de estos agentes son las mostazas nitrogenadas, las nitrosoureas y el cisplatino. La obstrucción intratubular se produce por la acción de sustancias que poseen escasa solubilidad en la orina ácida, produciéndose la precipitación, principalmente a nivel del túbulo distal y se tapona esa zona. Generalmente esta lesión es reversible y se puede prevenir con una correcta hidratación, forzando la diuresis y alcalinizando la orina. Un ejemplo de sustancia nefrotóxica que produce lesión por este mecanismo es el metotresato. La hipersensibilidad se refiere a una respuesta inmunitaria exacerbada mediada por los linfocitos T. Ésta se puede producir por distintos mecanismos. El anticuerpo y el acteno formarían un complejo antígeno-anticuerpo en el intersticio renal. Un complejo antígeno-anticuerpo soluble circulante que se depositaría en el intersticio renal. Ejemplos de agentes que pueden causar esta lesión son antibióticos beta-lactámicos, surfamidas, aines o agentes de radiocontraste. La autorregulación vascular renal mantiene un flujo sanguíneo renal constante dentro de un intervalo de valores de presiones de perfusión renal y de modificaciones de las resistencias vasculares renales. La autorregulación vascular renal puede alterarse por el efecto de agentes tóxicos que interfieren los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo. ¿Cómo ocurre? La liberación desde el endotelio de factores vasoconstrictores como el factor activador de plaquetas, la angiotensina 2 o la endotelina. Ejemplos de tóxicos son la ciclosporina, la gentamicina y el cisplatino. O la inhibición de factores vasodilatadores como el óxido nítrico. Ejemplo de tóxico con este mecanismo de acción son los contrastes iodados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!